¡Qué onda, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al de esta niña, no al del Saplis, que no está, porque apenas se anda levantando, porque, adivinen qué horas son, las dos y media de la mañana, hora México. Lo levanté al Saplis, a la Regina, miren a la Regina toda dormida, porque lo reté a jugar un PVP, un PVP. Les voy a platicar, pero antes muchachos, ya saben que Bárbara nos puso un reto, que si llegamos a los 100 mil, de aquí el 31 de agosto, al último día de agosto, vamos a hacer un directo, y voy a regalar 5 tarjetas de Google Play, más aparte, le voy a regalar a alguien que quiera jugar conmigo, obviamente, les voy a regalar un PVP conmigo, un PVP con Regina, un PVP con Saplis, y un PVP con Bárbara. ¡Qué buen servicio! Y lo voy a grabar para subirlo en mi canal, así es que, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? ¿Cuándo? O sea, ¿qué esperas? ¿A que yo vaya a tu casa y le pique ahí para que te suscribas? ¿Eso es lo que quieres? Dime, ¿eso es lo que quieres? Eso voy a hacer. Bueno, ahora sí les voy a platicar. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a hacer un PVP entre Saúl, Regina, Bárbara y yo a las 3 de la mañana. Me saludan, muchachos, si me ven en la calle, saluden, saluden, que yo voy a saludarlos a todos. Y bueno, pues vamos con el video. Y bueno, muchachos, pues ya estamos en la sala. A ver, les voy a poner... Cállate la cita. Les voy a poner que ahorita son las 3 de la mañana. Pero, aparte de eso, quiero decirles que vamos a jugar primero un PVP, yo y Bárbara. Y luego después Regina y Saplix. Y el que quede vivo, pues se matan, ¿sí? Ahora sí viene lo chido. Entonces, vámonos a iniciar. Déjame, déjame, déjame. Y vámonos, Bárbara, vámonos, el PVP. A ver, Regina, cómprame algo. Es en medio, ¿eh? Es en medio. ¿Quién contra quién, de amor? Yo y Bárbara, ustedes nomás están de pinches mirones. Se mamó. Se tiene que comer. No, hombre, Regina, ni me compraste nada bueno, gracias por la ayuda. Es que entonces... Ahí viene la Bárbara insana. Ay, pinche huerquilla fea. No puede ser, mami. No puede ser. Ya sacó la grandota y tú me compraste una chiquilla. No, yo también traigo chiquillas y trae la pinche vida infinita. No puede ser, Bárbara. No puede ser. No podemos. Estoy, estoy a nada, Barbarita. Estoy a nada. Trae la pinche vida del planeta, ¿o qué, Bárbara? Ya. Gracias, Dios. Espérate, le estoy descargando todo a Bárbara. Ayúdame. No, Regina, cállate, yo tengo mis propios problemas. Pusiste un chorro de paredes aquí en las entradas, estúpida. Ya me morí por la pinche zona, todo por culpa del inútil de Sapli. ¡Ah, te odio, Saúl! Pinche madre, ya me encabroné. Ahora vamos yo contra... Yo contra la caca del Sapli. No te voy a bajar nada, caca. ¡Ira ya, maestro, suelchale el casco! ¡Perra infeliz! No mames. ¡Sapli! ¡Saplinguitas! Eres un monstruo rico. Aquí está. Nada más eso, saliste, Bárbara, que te matara la otra insana. Está bien pequeño. ¡Mátale, Bárbara! ¡Mátale, pobrecita! Espérate, espérate, déjame, déjame. No tienen compasión. ¡Pobrecita! A él le motes, mami, a él le mucho se motes. ¡Ah! ¡Mami, de risa! ¡Regina, ya mátame! Ahora va la facha contra la caca. ¡Dale, Regina, vamos! ¡Oh, rojiza que le pusiste, Regina! ¡Rojiza insana, Regina! ¡Rojiza insana, mami! ¡Dale, dale, 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 Regina! ¡No puede ser, Regina! ¡No puede ser, mami, que lo mate la zona! ¡Que lo mate la zona! ¡No, porque no me lo pate! ¡Hace la verga, pinche perro! Ahora voy contra la Bárbara. ¡Ponte el tiro, Bárbara! Es que para Regina, Bárbara no es nada, no es rival. Bárbara, según tú andas buscando siempre la gente y siempre andas... ¡Ahí está detrás de ti, Bárbara! ¡Ay, ama, espérate, por favor! Ah, ok, yo pensé que ya me habías visto. Irá, espérate, me vas a mate y mate. ¡Oh! ¡Fue una pechiza, señores! ¡Me la pelas! ¡No seas rata, Regina! ¡Me dejo bien pisado toda la rata! ¡Dale, Regina! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómala, papá! Y ahora yo y el sapliz, yo y la rata del sapliz. ¡Alla, contra ti, demon! ¡Ando poniendo paredes sin sa... ¡Ay, no! ¡Es en serio! ¡Váyanse a la verga! ¡Ahora sí, Bárbara, sálele! ¡Ay, Bárbara! ¡Lolo, te ponen una rojiza, Barbarita! ¡Revívenme! ¡Ah! ¡Tani está muerta, mamona! ¡Anda, corre, corre! ¡Quiere que la reviva! ¡Vámonos! ¡Rápiala! ¡Dale, Regina! ¡Pinche casco bien rotado, Regina! ¡Habían dicho que comenzara, mamá! ¡Nombe, Regina! ¡En serio que me das vergüenza! ¡Qué onda! ¡Córrele, mami! ¡Oh, rojiza que la pusiste, Regina! ¡No! ¡Me viene la Regina! ¡Viene la Regina entrando en acción! ¡No mames! ¡Te la creíste! ¡Fuele todos contra todos! ¡Demon! ¿Ves a quién? ¡Vira donde te vi para el novio! ¡Pues todos contra todos dijimos, puñetas! ¡Aste pendejo! ¡Aste pendejo! ¡No puede ser que no pueda matar a la Bárbara! ¡Aquí la tengo, mira! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Si no está en fuego, amigo! ¡No, yo me estaba muriendo! ¿Qué? ¡Pero no hay que gritar mucho porque se pueden despertar! ¡Ah, sí es cierto! ¡Oye, qué onda! ¿Qué pensarán los vecinos de nosotros que estamos a grite y grite? ¡Sí, van a venir! ¡Ya salgo y me miran feo los perros! ¡No mames, sí es cierto! ¡Está ginando acá, insana, mami! ¡Ah, mamá, me está muriendo el saplis! ¿Cómo que te está muriendo el saplis? ¡No, me está matando el saplis! ¡A mí me está matando a la pinche Bárbara! ¡Ah, no! ¡Yo sola me maté con mi granada, todo por andar aventando! ¡Bárbara! ¡Eres de lo peor! ¡Sí sabías, ¿verdad, Bárbara? ¡El saplis! ¡Exijo venganza! Un saludo para todos los muchachos que nos están viendo ahorita, en este momento Saludos desde Chiapas Saludos desde Monterrey, Nuevo León ¡Ya hablé que se me ha morido! ¡Ay, le quité el saplis, le quité el saplis! ¡Ayúdame! ¡Me morí! ¡No, Regina! ¡Me dejaste sola con este imbécil! ¡Ay! ¡Y Bárbara, para atrás! ¿Dónde estás tú, pinche huerquita? ¡Debo, te mató! ¡Me quité el casco! ¡Te fuiste de frente sin disparar! ¡Ya, Bárbara, cállate, puñato! ¡Bárbara! ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! ¡Eres! ¡Cállense, cállense! ¡Eres de lo peor! ¡No voy a pensar que nos estamos muriendo! ¡Ay, sí, ya cállense! Ya no vamos a gritar tanto, muchachos, porque de verdad, los vecinos le van a hablar a la patrulla ¡No, no, no, no hay ayuda! ¡Ay, ya está bien con ellos! ¡Oh, le metí una pechiza! ¡Le metí una pechiza al saplis, Regina! ¡Está bien, bien, bien tocado, Regina! ¡Si no lo matas es porque estás bien pendeja! ¡Ve, mami! ¿Cómo me están matando a mí? ¡Si deberías de matar a Regina! ¡A ver si no me matan! ¡Dale, puñetas! ¡Sí, quisiera matarlo, Regina! ¡Pero cómo! ¡No puedo! ¡Me traía puro pan y agua este cabrón! ¡Aquí está! ¡Mátalo! ¡Te matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Yo lo maté! ¡Oh, sí! ¡Lupis, loopis! ¡Ra, ra, ra! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Aquí anda la bárbara! ¡Aquí está Regina! ¡Tres de mí! ¡Ya me mató! ¡Gracias! ¡Y la bárbara sigue, sigue, sigue! ¡Mate, mate, mate! Y la perra seguía y seguía y seguía Estamos en el... ¡Ay! ¿Qué se escuchó? ¿Qué? ¿Qué se está escuchando? Ya van a empezar estas perras ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas te reginaste? Son las 3.18 ¡Ay, Dios mío! Las 3.18 ¿Qué horas son, Demón? Las 3.18 ¿Las 3.18? Ay, Saplis, tenías que ser tú Tenías que ser tú Pinche menso Ya me desconchiflo todo el casco ¡Desconchifla el Saplis! ¡Desconchiflalo, mami! ¡Desconchiflalo! ¡Que sepa quién es su hermana! ¡Desconchiflalo! ¡A ver, déjame, déjame! ¡Ale, ale, monta, mami! ¡Ale, muchos emotes! ¡Muchos emotes, Regina! ¡Aquí está Bárbara! ¡Emotiza! ¡Bárbara no es rival! ¡Bárbara no es rival! ¡Bárbara no es rival! ¡Métete, métete! ¡Cero rival! ¡Cero rival! Oye, tranquilo, viejo Ay, la Bárbara por atrás Está como los pinches mosquitos Cagando las bolas ¡Bárbara, avias, no revientas una Pero ahí revientas las otras! ¡Bárbara no sabe! ¡Sobre Bárbara, Saplis! ¡Ay, es que no mames! ¡Bárbara no sabe! ¡Qué onda, Bárbara! Es más, nomás ya cae y muérete, Bárbara Sí Para que se le quite ¡Ay, no! ¡Yo estoy como la Bárbara! ¡No puede ser! ¡Ahhh! ¡Ganada! ¡Sí! ¡Señores! ¡Ganamos! ¡PBP! ¡Ganamos! 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 ¡No, Bárbara no trae nada! ¡Bárbara! ¡Me mató! ¡Bárbara no trae! ¡Mata, Saplis! ¡Remata, Saplis! ¡Para que no te deje! ¡Bárbara, mato ya! ¡No trae nada, señores! ¡Recárguese! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 Y bueno, pues como ya saben, le ganamos al Saplis y a la Barbaringas porque yo y Regina somos súper... ¡Fachara, facharida! ¡Súper! ¿Cómo que mancas, Bárbara? ¡Retráctate! ¡Pide perdón! ¡Pide! ¿Quién se escuchó? No sé. A ver, asómate, Regina. Espérate, espérate. Voy a grabar para aquel lado. ¡Ve, asómate, Saúl! ¡Órale! ¡Ve, asómate! ¡Vamos de un! ¡Ve, asómate! ¡No hay nadie! ¡Está cerrado todo! ¡No hay nadie! ¿Para qué vamos? ¡No hay nadie! No, ya te dije que no hay nadie. ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Vamos a terminar el video! ¡Vamos a terminar el video! ¡Ah! ¡Regi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Regina! ¿Qué pasó, Regina? ¡Aprende el foco! ¡Regina! ¡Prende el foco! ¡Regina! ¡Ten! ¡Graba! ¡Regina! ¡Regina! ¡No, no, no! ¡Ya deja de grabar! ¡Tráeme! ¡Tráeme! ¡Regina! ¡Tráeme! ¡Con Saúl! ¡Rápido! 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 ¡Gracias!